Aquí Sarita que nos dirija. Buenos días compañeros, agradecemos su presencia a esta firma de convenio de colaboración entre el Instituto Municipal de Planeación de Morillo y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. Cedemos el uso de la voz a la directora del INPLAN, Ivana Moreno. Gracias, pues bueno, bienvenidos Carlos Manuel y bienvenida a la Cámara de Viaje al Instituto Municipal de Planeación y también agradecer a quienes nos acompañan de los medios de comunicación. Es para nosotros un gusto poder firmar este convenio de colaboración con la Cámara, puesto que una de las tareas importantes de este instituto es la planeación urbana y la planeación urbana pasa por el desarrollo de vivienda, por la construcción de vivienda, por la oferta de vivienda y sobre todo por el suelo que nosotros como Instituto Municipal de Planeación debemos dejar proyectado para las viviendas que se necesitarán en los próximos años. Hemos tenido ya una relación, digamos, de trabajo constante con la Cámara, particularmente con el trabajo del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, donde presentamos nuestra propuesta, tuvimos algún asentamiento con ustedes para que presentaran sus inquietudes. También durante el periodo de consulta, bueno, como desarrolladores, algunos presentaron algunas solicitudes de adecuación. Como Cámara estamos trabajando particularmente en algunos temas más de índole general en cuanto a que sea un desarrollo urbano orientado al transporte y podamos con esto poder tener en el mediano plazo una oferta de vivienda pues más accesible, mejor ubicada para las generaciones presentes y futuras. Pues para nosotros es un gusto que podamos transferir información por parte del Instituto, pues ofrecer una capacitación constante a la Cámara en cuanto a nuestro sistema de información geográfico y estadístico de Morelia, compartirles que el día de ayer firmamos un convenio con el municipio de Charo y Tarímbaro para que en nuestra plataforma ya podamos también mostrar los datos de Charo y Tarímbaro. El municipio de Charo que ya publicó su Programa de Desarrollo Urbano nos comenta que también quisieran que en nuestra plataforma ya aparezca su Programa de Desarrollo Urbano para que ustedes puedan consultar los datos de suelo, ya no solo de Morelia sino de Charo y Tarímbaro. Entonces estaremos ahí avanzando y capacitándonos, que es un esfuerzo que se ha hecho con el INEGI y con el INEGI encantado de que se puedan sumar más municipios y yo creo que como Cámara pues ustedes también porque sabemos que entre la dinámica que existe entre Morelia, Charo y Tarímbaro pues es una dinámica de relación cotidiana, gente que vive en un municipio, trabaja en otro, una movilidad constante, pero que debemos buscar pues que haya cada vez menos vivienda periférica, vivienda, tenemos los datos censales 2020, más del 25% de vivienda deshabitada. Sabemos que puede haber tenido algunos sesgos quizá de este censo particularmente que se levantó en una época de pandemia, pero aún así nos habla de pues tendencias que queremos por lo menos detener y en la medida de lo posible revertir para nuestro programa municipal de desarrollo urbano. Así que estamos a la orden, me acompaña Edgar Mora, él es el director de investigación e información estadística, que junto con el área de geografía pues se encargan de procesar estos datos estadísticos que nos gustaría recibir en algún momento de la Cámara, cómo se produce la vivienda y también trabajar, aprovechar este momento para trabajar de la mano en que la oferta de vivienda pues sea una oferta de vivienda accesible, decorosa, digna, pero también dentro del marco de la legalidad. Nosotros sabemos que la Cámara lo hace dentro del marco de la legalidad y ojalá que siga siendo así y buscar que se haga así, porque los desarrollos irregulares, pues más allá de solamente violar los usos de suelo, pues ponen el riesgo patrimonio de las personas, podrían estar en zonas de riesgo, en zonas de alto valor ambiental, que difícilmente puedan llegar a tener servicios públicos. Entonces sabemos que no son la única oferta de vivienda en el municipio, que hay muchísima vivienda de autoconstrucción, pero que son un sector importante en esta oferta. Así que estamos gustosos de poder trabajar y consolidar relaciones que fomenten el desarrollo urbano ordenado y sustentable en nuestro municipio. Muchas gracias. Seguimos en la voz al presidente de Canadá y Carlos Garza. Muchas gracias a LIMPLAN, a Joana Moreno, por este convenio que facilita a la Cámara y a LIMPLAN, a compartirnos información, a compartir capacitaciones entre LIMPLAN y la Canadevi. La Canadevi producimos la mayoría de la vivienda nueva en el Estado y en Morelia también. Entonces esto nos va a ayudar a los socios de la Cámara a tomar mejores decisiones, más inteligentes. Ahorita nos está enseñando Joana mucha estadística que tienen, muy digerida en el portal de LIMPLAN. Queremos conocer cómo usarlo, que nuestra gente conozca, que nuestros asociados lo conozcan. ¿Para qué? Pues precisamente para lo que dice Joana, tener vivienda cada vez más accesible a la población. De repente los desarrolladores no vemos ciertas oportunidades que con esta estadística, con este software que nos presenta LIMPLAN, pues pudiéramos tomarla. Hay muchas oportunidades que estamos ahorita platicando con Joana, con nuestros socios. Y creo que este convenio de colaboración nos ayuda a las partes, a LIMPLAN como gobierno, en también tomar mejores decisiones de a dónde van las ciudades, qué tipo de movilidad necesita la ciudad, qué tipo de amenidades, áreas comunes, equipamiento. Y lo que queremos hacer como Canadevi es darle nuestra información al LIMPLAN cada año, cuánta vivienda hicimos, de qué segmento, dónde está ubicada, para que también, junto con el LIMPLAN, vayamos haciendo un modelo de ciudad cada vez mejor para los ciudadanos de Morelia. Yo agradezco mucho la apertura de Joana, que está haciendo una gran labor aquí en el LIMPLAN. Estamos totalmente a favor del nuevo programa. Creemos que la redensificación de Morelia es lo que necesita actualmente la ciudad, porque cada vez el suelo es más escaso, como todos sabemos, y los servicios. Entonces, esto nos va a permitir que un joven o una persona moreliana pueda vivir más cerca de su escuela, más cerca de su trabajo. Y como Cámara estamos a favor de eso. Agradezco toda la intención del convenio. Estamos totalmente abiertos y a la orden con LIMPLAN para cooperar de manera mutua en esta información y capacitación. Muchas gracias, señor. Nada, con traer. Ok, en general, ¿no es el tema que se quieran cuidar más? Sí, como no, no, con el tema. Pues nada, buenos días a todos. Muy contentos, muy contentos de poder el día de hoy firmar este convenio en colaboración con el LIMPLAN de la batuta de Joana. La verdad es que estamos muy convencidos y muy contentos de la labor que se ha venido llevando a cabo en el LIMPLAN con esta nueva administración. Y nos damos cuenta día con día del gran esfuerzo que hemos llegado o que ha llegado el LIMPLAN hasta el día de hoy con la creación del PMDU de Morelia, en el cual, como sabemos, bueno, está a punto de aprobarse. Y desde luego también con el esfuerzo que LIMPLAN hace con el INEGI y nos sorprende de la actualización de los datos, de los levantamientos geográficos que tienen, de las estadísticas actualizadas que tiene el torno de Chico de Morelia. De verdad, nos deja muy, muy gratos este trabajo que está realizando. Y desde luego con este convenio de colaboración por ponernos de la mano a trabajar, coadyuvando las labores en el tema que nos propone a la Cámara, que es la vivienda, que es el desarrollo urbano, que es la densificación de las ciudades, la organización, la organización de los centros urbanos. Y pues de la mano con el LIMPLAN seguramente vamos a llegar a muy buenos panoramas, a muy buenos éxitos. Y pues nada más felicitarnos, felicitarnos a LIMPLAN. Y muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, hacemos el uso de la voz. Pues nada más agradecer a la Cámara por la asistencia y la firma del convenio. Y pues estamos nosotros dispuestos a colaborar en el análisis y la publicación de los datos, ¿no? Para que tanto las diferentes cámaras, como la ciudadanía en general, pues tengan acceso a la información. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Procedemos a la firma del convenio de colaboración. ¿No se puede quitar los datos? Sí, gracias. Sí, aquí... ...de ver, procesan los datos... ...con Araceli, Fernando y Luis. La verdad tampoco somos tantos. Es un departamento de investigación de dos y un área de geografía de otros dos. Pero ya han logrado automatizar varios de mis datos sensales que ayudan un montón. Ah, ya tenemos... Bueno, igual, de lo de Airbnb, yo tengo que... Sí. Ah, sí. Estamos trabajando ahí con Turismo para compartir la Secretaría con un modelo de Barcelona para ver cómo podemos actualizarlos. Sí. Yo tengo el RDNA, ¿sí lo conocen? El que está acá con los RDNA de la ciudad. RDNA. RDNA. ¿Dónde lo vas? RDNA.com, algo así. Creo que sí, sí. Sí, sí lo he visto. Flor. Para más de 10 años. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!